Estas aburrido, quieres divertirte y no sabes a donde ir Queremos decirte que en el Vulcanas Night Club Ya estamos abiertos Andamos todos en la suburban Agarramos y estipiste a ERA Ven a gusto viviendo la rumba A todos lo que da con flow mecha Asiste todos los fines de semana Donde contamos con gran variedad De buena música Aparentemente en Hawái de vacaciones Viernes Latino Contigo todos los lunes parecen viernes De día, de día y de noche me pertenece Sábados Sonideros Y domingos de gozadera Contamos con un buen ambiente Con las mejores agrupaciones locales e internacionales Ven y festeja tu cumpleaños con nosotros O simplemente una buena convivencia Todo esto en Vulcanas Night Club Un lugar disponible para ti Esperamos en Setenta y dos dieciocho Franklin Boulevard Sacramento, California Noventa y cinco ocho veintitrés Vulcanas Night Club ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!